¡Suscríbete al canal! 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 A Maxon, que fue la persona que hizo los filtros La verdad es un genio de los filtros Hacen muy buenos Así que Maxon, muchas gracias por tu ayuda Y solamente hagamos más Feliz cumple, bro 13 años, ¿no? 13 años ¿De pendejo o de qué? Andamos grabando Productos virales de TikTok Parte 10 Hay muy buenos productos Qué emoción que tengo Van a estar muy buenos, ideazo, bro Me vine a la casa de Oscar Porque estamos preparando la nueva intro De Casa Misterios Se viene buena, ¿eh? Qué emoción ¡Chau! Hola amigos, ¿cómo están? Siento que hace mucho como que no hablamos, no interactuamos. ¿Cómo están? Háganme una pregunta, pregúnteme lo que sea, que respondré. ¿Qué vamos a hacer? Muchos han jugado este juego de las cartas que te dieron, muchas tarjetas de estas. Y si se mueven en un juego, están eliminados el juego de galletas, el juego de la puerta, el juego de canicas, el juego de puente, el juego de calamar. Comenzamos. Si mueren, están eliminados. Te llegó tu invitación, ¿verdad, Piku? ¿Sí? Te dieron la tarjeta. Te dieron la tarjeta, ¿dónde, hombre? ¿Y qué número te tocó? ¿Qué número te tocó? Baja, Piku, tremendo. ¿Ya va a empezar el concurso, Piku? ¿Sí? Muy bien, Piku. Ve, no te puedes meter ahí. No te puedes meter ahí. Te van a vencer. ¿Soy el Piku de los hermanos? ¿Piku? ¿Sí? ¿Esta tarjeta es Piku? Piku, ponte con ella. ¡Piku, con el pico, miren! ¡Mirí con el pico! ¡Wow! ¡Mirí con el pico! ¡Mirí con el pico! ¡Mirí con el pico! ¡Piku! ¡Mirí con el janiz! ¡Mirí con el pico! ya mi mamá come muy muy lento come muy 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 lento yo ya sé nada de acabar pero me chile los chilaquiles y a ver si ahorita me como el vodka que dejó mi hermano chicos vinimos a pedir dulce o truco yo estoy tristema que no tengo teléfono de la boca es un poquito porque ya le chupé tantito increíble maquillaje y soy un payaso y esta es mi disfraz del día de hoy del choc y mi maquillaje que me hizo Sandra gracias Sandra y pues bueno el peinadito como que siempre un nuevo pero hoy fue como de todo el pedo les gusta andamos acá en Coyoacap porque no ay me picaste si pica porque pica porque venimos acá a grabar entonces esperen el video mañana o pasado veanlo estoy triste vamos a caer y ahorita venimos a la fiesta de halloween que nos invitó a ver camila gracias vamos a ver qué se hace es ver en un tiktok vamos ahorita creo que a jugar disfrutados ayúden chicos quiero decirles que ya se siguió el vídeo de ayer que vamos a grabar de halloween entonces quieren verlo denle clic por acá está muy padre y conocemos a muchos de ustedes corran a verlo y dejen su like chicos ya tenemos nuestra revista tuve está súper padre me gustan mucho estos colores y pues vamos a irnos apoyando para protestar aquí en la portada y cuando ustedes compren su revista etiquetarnos en la página donde estamos que estamos en la 41 para nosotros poder resumirlas y luego de ir a un halloween con mis amigos ya me maquillé ya estoy todo facha para ir a hacerlo y ahorita voy a ver si les hago un ruido venimos a una fiesta de halloween con piku que por allá está y pues nada me está poniendo buena opinión de mi maquillaje y ahora estamos con piku piku se disfrazó de como se llama jason piku se disfrazó de jason y están jugando con los demás así que pues nada a ver que nos hacemos verdad piku chicos quiero comentarles que se subió un nuevo vídeo para el canal de pico y galletitas que deslicen hacia arriba para que lo vayan a ver nos daban muchísimas fotos se salió de control así que vayan a verlo si quieren ver qué es lo que pasó ya terminamos de desayos ahorita andamos aquí por la condesa pero ya nos vamos a ir porque tenemos que hacer una fiesta de halloween con los homies chicos ahorita ando en el parque mexico y pues estuve viendo que si ustedes están buscando un perrito ya es un buen no sea así que quieran tener un perrito y todo eso pues aquí en el parque mexico hay muchos lugares en donde pues están buscando adoptar a perros así que es algo muy importante también o sea pues también si no pueden adoptar un perrito lo que pueden hacer es donarles tantito para la causa porque pues los perritos tienen que ser adoptados están muy bonitos así que pues nada más les quería dar ese como aviso para por si alguno de ustedes quisiera adoptar un perrito aquí en el parque mexico pueden encontrarlos y están muy padres y también gatitos también miren chicos nos encontramos un fan y les sabe muy bien al yo yo creo no sé no sé no sé no sé como ustedes vean parece como que se le da está perrísimo hola madre eh buena